Y arriba el paraíso viejo, y son los tres de la H Con valor y con la mente siempre al tiro Así es la gente nacida en el paraíso En los carros y en las motos alteradas Por el pueblo se pasea la plebada Tengan en cuenta que aunque escuchen los rumores Aquí no ha pasado nada Los amigos que me cuidan son leales Ya son bastantes y estamos para atorarles Y antes de hacer lo que hago Era pobre pero también humillado Iban y venían los carros Yo pensaba mientras los seguía mirando Pero me travió una fusca La más hermosa lleva nombre la nerviosa Y son los tres de la H Dímelo compa genio Y al tiro mi compa Oli Y esto es MC Production Unos plebes que me cuidan bien la espalda Y en preparados tiro arriba van las armas Por supuesto que nos gusta la pisteada Y con caguamas agarramos la parranda Un trabajo duro para darme Y mis gustos también uno que otro lujo Y aunque el trabajo me pesa Gracias a eso tengo comida en la mesa El señor ya me bendijo Yo soy de Honduras nacido en el paraíso Y ni más ni menos Los tres de la H Y arriba el paraíso viejo